A ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Si amó loco Más llamadas, más mensajes, no, 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 aquí no hay chanchillo, ahí va, mira, mira Arriba Jason Heredia, Jason, hijo del ninja, hijo del ninja Chavis para reina gay Bailo como Chavis, Jason, Jason, hijo del ninja Hijo del ninja, Jason, hijo del ninja, Bubu, ¿qué pasó con Pamela? Sexy, hijo del ninja, ninja, Jason, Chavis Ahora las mujeres Chavis Ahora las mujeres, ¿quiénes van? Chavis Chavis